Ya llevamos más o menos un mes que estamos con esto y nos prometieron, fuimos a ver a Luque, convocamos a todos los medios, hoy nuevamente lo tenemos que hacer de nuevo porque resulta de que nos dijeron que sí, que nos van a dar la plata del alquiler y resulta de que ahora venimos a ver y resulta que no hay nada para nosotros y nosotros lo único que queremos es una respuesta, que si realmente hoy no nos dan la plata del alquiler, nosotros mañana vamos a tomar otra medida y vamos a ir a la escuela donde nos evacuamos y de ahí nos vamos a quedar porque no tenemos hogar a donde vivir, nuestra casa es totalmente inhabilitable, eso también nos dijeron y somos nueve familias, las nueve familias estamos luchando por esto y ya teníamos que pagar el alquiler y por ahora no hay nada y bueno, no sabemos qué vamos a hacer, de dónde vamos a sacar para poder pagar el alquiler porque en sí nos van a sacar, así que le estoy pidiendo que a Juan Pablo, al vice intendente, que él es el que nos prometió a desarrollo, Marcelo Rey, que él también nos prometió, que nos den una solución y que basta de mentira porque ya nos vienen mintiendo una semana, que ya van a mandar los papeles, que ya van a mandar los papeles y venimos acá y no hay nada. En principio se lo iban a extender por tres meses más. Exactamente, por tres meses más y así vamos a tener que seguir haciendo hasta que nos den nuestro hogar para ir a vivir. Somos nueve familias de calle Cuba y Costa Rica, de barrio La Prida. Solo queremos una solución y no queremos llegar a tanto, pero bueno, nos obligan a hacer todas estas cosas. Mientras tanto, a ver también después dónde los van a reubicar, iban también a alojarlos en Restingalí. Así dicen, que nos van a dar una vivienda a cada una de las familias, pero con un mínimo de requisitos. Pero bueno, imagínense, todavía no comenzaron. Dicen que de acá a diciembre, pero de acá a diciembre no va a pasar nada y vamos a tener un largo tiempo.